¿Qué onda chicos de Puebla en Onda? Soy Luna Escarilla y estamos con una gran, gran persona. Sheila, bienvenida. Muchas gracias, Luna. Muchísimas gracias. Estoy aquí encantada de estar en Puebla y feliz de la vida de compartir aquí con ti. Bueno, cuéntanos quién es Sheila. ¿Quién es Sheila? Difícil de definir. En la mañana estaba haciendo un ejercicio y creo que Sheila es muchas... son muchas personalidades, muchas vidas que he traído en este momento a la hora de que estoy cantando. Son muchas cosas. Sheila es cantante, es actriz, es bailarina, es bailadora, es cotorra, es... ¿Qué quieres que te diga? Sheila es así. El personaje. A la humana, Sheila es una hija que intenta ser lo mejor posible, como hija o como hermana, ¿no? Y bueno, de tener de mi parte lo mejor para todo... Siempre que se acerque alguien a mí en la vida, se lleve lo mejor. Ese es Sheila. ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Cómo viví mi infancia? Yo te puedo decir que tuve una infancia muy bonita, ¿no? No como mucha gente que dice, ¡ay, yo mi infancia! Y se tiran al drama. Yo estoy muy bendecida porque tengo unos padres maravillosos. Tengo mi papá Ramón, mi mamá Micaela. Ahora el día 9 cumplen 48 años de casados. O sea, yo tengo un ejemplo de vida de una pareja amorosa, de una pareja que todo el tiempo se está compenetrando y que mi padre siempre fue el proveedor y mi madre quien la administraba y nos cuidaba. Entonces, te puedo decir que a mí, a lo mejor, mis padres no son millonarios ni nada por el estilo, pero nunca me hizo falta nada. Me dieron todo lo que estaba a su alcance. Yo no tengo que quejarme de nada de mi infancia. Me fue muy bien por ese lado. ¿Cuándo tú dijiste, yo voy a hacer esto? Desde niña. ¿Siempre? Desde niña yo dije, voy a ser periodista y soy periodista. Y la segunda, dije, voy a ser cantante y soy cantante. O sea que, déjame ver qué otra cosa me planteo. ¡Ah! No, pues siempre, siempre dijiste, voy a hacer esto y luego... Desde los 5 años ya salía lo que quería hacer. Hay gente que llega a los 20, 30, 40 años y no saben qué hacer con su vida. Yo desde chiquitita, desde muy niña, desde que entré a primaria, yo ya sabía lo que quería hacer. ¿No? Me acuerdo que yo veía en, ¿cómo se llama? En Televisa, veía los noticieros con Jacobo Saludowski, que seguramente no te tocó. Pero había una reportera, era Erika Bexler y otras reporteras que había en la época. Y yo las veía y decía, wow, yo quiero ser como ellas. Eran reporteras de guerra. ¿No? Entonces yo decía, wow, o sea, qué interesante que una mujer vaya y se meta donde está la acción y vaya y entreviste y cheque lo que está pasando en el mundo. Y yo como que tenía esa necesidad. No ejercí tanto el periodismo. Sí estuve trabajando en un periódico en Culiacán, Sinaloa. Trabajé en la radio también. Hice algo de televisión allá en Sinaloa también, pero del lado de cámaras. ¿No? Entonces, ¿cómo se llama? Cuando me vengo a México y a Televisa es donde me toca encontrarme con todo el mundo, ¿no? De posibilidades que yo tenía y que había aprendido para lo cual yo me había preparado. Ahora, como hobby, toda mi vida fui cantante. Entonces, ¿cómo se llama? Ahora lo que fue mi hobby, ahora es mi forma de vivir. Wow, eso es súper padre. Sí, estoy muy agradecida con Dios y con la vida. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia en tu vida? Ay, ponme la más fácil. A ver. ¿La peor? La peor, no, hombre. La peor, hemos tenido mucha. No, pues la peor experiencia de mi vida. ¿En qué ámbito? ¿En qué ámbito? En el artístico. En el ámbito artístico. Pudiera ser, tal vez, fíjate, cuando estuve en un programa de televisión y me acuerdo que yo me enfermé. Y de ahí me sacaron al hospital. Entonces, yo creo que esa es una de las experiencias peores porque fue, a lo mejor, mi molestia, mi inconformidad con la gente del programa. Y todo eso fue como una ebullición de mi persona que me llevó a enfermarme, ¿no? Fui a hablar al hospital con una bronconeumonía. Entonces, yo creo que eso es lo peor que me ha pasado en mi carrera, en el aspecto personal, yo te puedo decir, de salud, ¿no? Y para mí esa, y habrá algunas que otras, ¿no? Pero yo creo que esa es de las más feitas, ¿no? ¿Cuáles son tus proyectos próximos? Mis proyectos próximos, Nemo. Pues bueno, sacar mi disco de banda, que es algo que me había tardado muchísimo tiempo. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Soy Gulichi. Y bueno, mucha gente dice que la banda, que se está poniendo de moda o que uno canta banda porque, pues no sé, ¿no? Muchas, muchas entre comillas hay a la hora de intitular toda esta situación. Pero yo soy de Culiacán. Yo, como les decía, hace unos días que estuve ahí con Ana María Alvarado, que también es otra periodista, al igual que tú. Y me decía que, ¿por qué no había grabado yo banda? Y le decía yo, no había habido el tiempo y tampoco en algún momento la disquera en la que yo trabajaba, creían en la banda, si no lo decían. Entonces, ahora que yo estoy como productora y estoy produciendo mi propio producto, ese producto es Sheila Olvídame, ¿no? En unos 15 días más tendremos ya la mezcla de los primeros temas que van a salir ya. Ya está Olvídame en iTunes y en plataformas digitales. Pero ya vienen los siguientes temas. Entonces, vamos dando el siguiente paso que es hacerlo de las fechas en Estados Unidos, un tour por Estados Unidos y empezamos para aquí por Puebla porque vamos a empezar a trabajar para venir frontito a Puebla e ir a Chiapas. O sea, de aquí partir a muchísimos lugares, primeramente Dios, además de cómo se llama, de empezar un tratamiento de salud que venimos a, en este momento estamos aquí en el lugar, en Massage, con el doctor Jorge Gordillo. Saluda a Jorge, por favor, que me va a atender para que hagamos cosas muy buenas con mi salud. Qué bueno. ¿Cuál ha sido la canción que tú dices? Esta siempre se me va a quedar en el alma porque la canté. Por cobardía. Porque no solamente se me va a quedar en el alma a mí, se le ha quedado a mucha gente. Yo no la conocía, no tenía el gusto de conocerla, pero Dulce, la cantante, a la hora que me presenta a Lila Denneken, Lila Denneken, otra, una gran vered, ¿no? Era la número uno, 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 uno. Ella, este, me acuerdo que cuando me lleva a la canción dice, aquí está por cobardía, ¿no? Y yo, yo decía, es que la canción, es que, yo quería hacerla como más moderna, ¿ya me entiendes? Y por decir, yo jamás toque otra piel, con tanto y tanto amor, hice bien que aún extrañas mi calor, te quise hablar. Entonces era, yo quería solearla, quería hacerle cosas, cuando era una balada, pero una balada que iba con un tempo lento. Entonces yo la quería como aventada para adelante y todo eso era muchísima fuerza. Había que canalizar muchísima fuerza. Y ese caso, a mí, yo con eso hacerlo me he hecho, ¿no? Porque me cambió la vida haberla cantado, porque a la gente le gusta, porque la gente me la pide y al final de cuentas, no hay un show donde no la cante. Por más, ¿cómo se dice? Ingripada que ande, la tengo que cantar. O sea, a las seis de la mañana y sea un programa, o por así como en Estados Unidos los programas de radio son cuatro de la mañana, cinco de la mañana, y a esa hora, ahora, vas y vas y cantas por cobardía. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? ¿Qué consejo le daría yo a los jóvenes? Jóvenes, este, entre más claro tengan su objetivo, es más fácil de que lleguen a su meta. Pongan una lista de deseos y, pian pianito, vayan cumpliendo sus deseos. Un paso te da la oportunidad de dar el siguiente paso. Así que yo pienso que ese es el consejo que yo le puedo dar a todos los jóvenes, porque yo sé que pueden lograr lo que desees. Si lo puedes pensar, lo puedes lograr. Muchísimas gracias, Sheila. A ti, mi reina. Ahora me toca preguntarte a ti. No, a ti no te da. Bueno, estamos transmitiendo para Puebla en Onda Poder Joven. Nos queremos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.